La institución educativa técnico-industrial Antonio Álvarez Restrepo realizó su foro técnico 2016. Este evento hace parte de las diferentes actividades con que esta institución educativa viene conmemorando sus 65 años de fundación. En este momento estamos desarrollando la actividad de foro técnico a través del cual los estudiantes de grado 11 hacen una socialización de sus trabajos de grado. En este momento estamos en la versión número 11, son unos estudiantes preseleccionados a través de una presentación ante unos jurados a nivel interno de la institución. Y en este momento entonces los estudiantes ya preseleccionados, dos por cada taller, hacen la socialización ante jurados externos. Y de aquí se elige el mejor proyecto de grado para el grado 11 en el año 2016. En este foro técnico se pudieron observar diferentes proyectos, donde fueron puestos en práctica los conocimientos adquiridos en cada una de las especialidades que actualmente brinda dicha institución educativa. El proyecto que se presentó fue una restauración completa de una motocicleta, aplicando los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el taller de mecánica automotriz de la institución educativa. El objetivo se centra en bajar las emisiones contaminantes al ambiente que producen las motocicletas y los automotores que se restauran en el taller de mecánica automotriz, además de aumentar la productividad de estas. Yo soy del taller de banistería y mi proyecto de grado consistió en la elaboración del módulo superior de una cocina integral. Tenemos la posibilidad de construir nosotros mismos alacenas, clóset y muchas cosas que para un futuro nos pueden servir en el campo laboral. Estudiar en el técnico industrial es importante ya que nos enseña a ser personas, a ser seres humanos, a ser buenos trabajadores y a ser unos grandes profesionales y sembradores de nuevas industrias en el ámbito colombiano, antioqueño y sobre todo sonzoneño. La celebración de las bodas de platino del técnico industrial se extenderá hasta el próximo fin de semana.